Hola a todos, si eres lo suficientemente fan de Stranger Things, conocerás este lugar. Este tenebroso lugar es el malvado laboratorio Hawkins. ¿Realmente es un laboratorio malvado? Mi nombre es Ryan y vamos a averiguarlo en este video. Respuesta corta, no. No es un malvado laboratorio. Lo sé, lo sé. Yo igual esperaba aún más de un lugar así. En cambio, respuesta larga, Hawkins es un pueblo ficticio creado por los hermanos Duffer para dar entrega a la historia que nos cuenta en su aclamada serie Stranger Things. Realmente son distintas locaciones distribuidas por Atlanta en las cuales se grabó la serie. Pero en este caso, el edificio fue construido en 1965 en Atlanta, Georgia. El Laboratorio Nacional de Hawkins, o también mencionado en la serie como el Departamento de Energía, en realidad fue inicialmente el Instituto de Salud Mental de Georgia. Como lo acabas de escuchar, aquí desde antes de que este lugar fuera tan popular, ya era un lugar fuera de lo común. Su construcción fue hecha por Kelly Architects en el ya mencionado año 1965. Fraser Charles fue el arquitecto responsable de este complejo de edificios, ya que no solo es el edificio en forma de cruz que todos conocemos, sino también varias pequeñas edificaciones ubicadas a su alrededor, incluida una mansión de la cual hablaremos después. Todo esto fue construido sobre los terrenos del hijo del fundador de Coca-Cola. Sí, quizá por eso Eleven tenía tanto odio acumulado en su cabeza contra esa lata de Coca-Cola. Bueno, en fin, descansa en paz la lata. Este lugar cumplió su labor como psiquiátrico hasta 1997, pero fue comprado por 2.9 millones de dólares por la Universidad de Emory en 1988, a lo cual a esta nueva zona de su campus lo llamaron Emory West, porque la universidad está cerca, pero no tan cerca. Hoy día es el Acquions Center of Theology, una escuela católica. En 2016, la Universidad de Emory recibió la autorización para poner en marcha la remodelación de la mansión que se encuentra a un costado del edificio. Esta autorización fue para convertirla en un hotel y o centro de eventos. Esta mansión mencionada se encuentra a tan solo unos pasos del hipotético laboratorio de Hawkins. Pronto, y si todo sale bien, podrás hospedarte a tan solo unos cuantos metros de ese laboratorio que vio nacer a Eleven, o por lo menos, que vio nacer a sus poderes. Pero no toda la magia sucede en este lugar. Aquí solo suceden las escenas del exterior, tales como la estructura del edificio y el vestíbulo, pero las de los pasillos del sótano y el portal son generadas en un set de grabación. Este set de grabación, mejor conocido como Scream Gems Studio, Atlanta, fue diseñado por Grifka Design, los cuales son unos estudios que también han dado vida a películas como Insurgent, Los Juegos del Hambre Sin Sajo Parte 1 y, obviamente, Sin Sajo Parte 2, entre otras más películas. Scream Gems Studios también tienen un par de sedes por el resto de Estados Unidos, por ejemplo, los estudios de Wilmington, North Carolina y los de Miami. Mientras tanto, los estudios que nos interesan están ubicados a las afueras de la ciudad de Atlanta, y a unos pocos kilómetros del hipotético laboratorio de Hawking, las diversas escenografías son montadas alrededor de todo el estudio, como la casa de Will y la de Mike, y con decir todo el estudio, me refiero a los espacios 5 y 6 de este complejo. Pero las escenografías del laboratorio son montadas en los espacios 7 y 8, debido a que son muy elaborados, y además, estos dos últimos mencionados están juntos, lo cual les da mejor manejo para trabajar. Y ya para finalizar, como podrás haber notado en la serie, el laboratorio se ve perdido en la inmensidad del bosque de Hawking, pero la realidad es que no está nada alejado de la gran urbe que es la gran ciudad de Atlanta. Bueno amigos, hasta aquí llega el video, mi nombre es Ryan y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por verme y hasta luego. Chau! Gracias por ver el video.